¡Muy buenas! Deathpix al aparato, bienvenidos a un nuevo vídeo más de la leyenda de Goopy en Skyrim, episodio 12i Si recordáis bien, lo dejamos que unas ratas de mierda nos están reventando, sí, unas ratas me están reventando y necesitaba ayuda Así que fui a ver a este señor, sí, ahí está Faendan, nuestro amigo, el elfo del bosque Para volver a la destilería a matar a las ratas que tenemos que matar para una misión, bueno, porque tenemos que envenenar el ratero Bueno, el nido de ratas y aparte aprovechar y envenenar el aguamiel, ya que el tipo de la destilería va a tener una cata de aguamiel Con algún jefe de la guardia, entonces la idea es joderle el negocio un poquito para que el que está trabajando para él Pille el negocio y trabaje para nosotros, bueno, para Maven, que nosotros trabajamos para Maven Y es un interés muy común, negocio muy sucio, negocio muy sucio que tenemos entre manos Pero que molan bastante, la verdad, todo el tema de la mafia y tal siempre me ha molado Y aquí se... lo hace medio bien, podría hacerlo bastante mejor Eso siempre hay que decirlo, míralo, se pone el sigilo y todo, te quiero, guapo Vale, entonces vamos a... vamos a lo que hay que ir He pillado ahí ¡Oh! Es el puto amo Sin tan más que yo, cabrón No vale, es que él también hace sigilo Vamos a las trampas de oso, las activamos Un guardado rápido, bueno, no sé si te has fijado que tengo armadura de la hermandad oscura Pero tú parece que eso te da bastante igual En fin, vaya bajada más empinada, chaval Yo no sé cómo sube nadie por ahí Eh... había aquí arañas también o solo... Vale, aquí hay otro de estos Mucho cuidado con ellos He fallado Pero debería poder darlo ¡Hostia, son lobos! ¡Eh! 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 ¡Que no puedo moverme! ¡Cabrón! ¡No! ¡Niño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me ha puesto delante, tío! ¡Me ha bloqueado el camino! ¡Nada, pues! ¡Te reviento! ¡Qué joder! ¿Pero será? ¡Me ha bloqueado todo el camino, tío! ¡No me hagas esto, colega! ¿Puedo darle a alguien desde aquí? No, pero puedo hacer que vengan Fuera de aquí, fuera ¡Tú tanquea! Ya vienen, ya vienen ¡Venis, venis, pequeño! ¡No te des la vuelta! ¡No te des la vuelta! Bueno, tú sigue mirándome, pero... ¿Conseguiré que vengan o...? ¡Ahí está! ¡Mierda! Le he dado al que no tenía que dar No es mi idea pegarte, pero, tipo... Es que, tío... ¿Qué haciendo yo, no? Nada, que mate él Tienes un pedazo de arco Con el que quitas un montón Y estás ahí dándote a... En fin, yo paso Yo me voy para atrás Vamos a montar otra vez las trampas ¡A mí no! A ellos ¡Hostia! ¡Que este está nuevo! ¡Uh! ¿Cómo hacemos esto, tú? ¿Ese estaba nuevo? ¡Joder! ¡Ah! ¡Dios mío! Vamos a echar un poquito de curación aquí A ver si nos curamos hasta arriba Y seguimos ¡Madre mía! ¿Cómo está el asunto? ¡Fendal! Es un poco... Mierdas, eh Te cubro las espaldas Venga, por lo menos no se mueren Y yo en Fallout Se mueren los... Los aliados súper fácil Tienen que estar todo el ato curando Los machos son unos inútiles Vale, venga Hay muchos muertos Hay muchos muertos Se puede intentar seguir avanzando así Eh... Lo que no sé si ahora van a estar Fulbida o algo Pero... Tiro las trampas de dos Del inútil este Me fío cero Y a ver si no se me pone en la cara Es que... El problema también en parte Es que se me ha puesto en la cara Y no había manera de... Creo que hemos matado a uno Han matado... Ahí hemos matado a uno Otro Este, este Te lo dejo a ti Este te lo dejo a ti Ahí, ahí Saca el puto arco Bien sacado ¡No te pongas delante mía! Dioses no, ¿qué es? Será inútil Pero es que saca... Ah Bueno Y en las pendientes estas Mira, es que miras recto Y parece una caída directa ¿Eh? Y caen más Bueno, el nido está por aquí ya ¿Eh? La cosa es que Aquí hay unos cuantos muertos Con un guardado rápido Aquí hay una botella de aguamiel La cosa A ver si me... Es que no es que haya un nido Precisamente A ver si encuentro al señor En los esquives normales puedo matarlos De un flechazo Vamos a ir guardando rápido Porque el tipo este en cualquier momento Se me pone atrás Y me bloquea Eso es una putada Uy Dios, arañas Las que faltaban Vale, son pequeñas Pero... Sus compañeras no tanto Joder De una en una ellos Hostia, la gorda ¡Quita! Ahí la madre Fendal, es tuya Te la has pedido Cuenta como que te la has pedido tú ¿Eh? A mí no me la dejes Bueno, mira Eso Yo creo que va a estar mejor Se va para atrás Perfecto ¿Qué hablas? Puto ¿Que me muero? ¡Uh! Uy Dios mío La restauración Como me salva el culo Chaval Está viva Está viva, está viva Todavía Está viva, está ahí Cojones Qué precio No va a ver Muere En todo el pecho ¿Ya? Sacos Colas de esquiver En los sacos No tiene huevos No ha dejado huevos Amigo Hostia, los hongos estos La seta brillante Es tanto bien En el subsuelo hay muchas Aquí hay menos Bueno, aquí hay menos Aquí yo veo un huevo De seta brillante Yo no sé dónde han salido tantas La verdad Me encanta porque No puedes coger Nada más que la mitad En plan La otra mitad se queda ahí Un granate ¿Por qué tiene un granate La araña adentro? No lo sabremos nunca Hay que ir mirando Cositas para encantar El arco Fuego o algo Porque hay enemigos A los que le hacen más daño Un tipo de De coso Y el fuego Hace mucho daño A los enemigos Que más por culo me dan Vale Ahora aquí Tiene que haber un señor Es aquí ya, ¿verdad? Básicamente, sí Cuidado con la trampa Fahendal La pisará Porque es un inútil Es que Es que Es que te crujía la cabeza A patadas La habéis oído ahí atrás ¿No? Como la ha pisado Digo, le desactivo esta Vaya que se mate Sí No cuela, amigo En fin Vamos a ir Tirando para adelante Tranquilamente Hostia Ay, Dios Este es el venoso ¡Muere! Me estoy ganando sin flechas Sí, es todo lo que se va a hacer Déjalo yo Deja de cuestionar su Su sabiduría ¡Guantazo! Estoy ganando sin flechitas Tío ¿Dónde está el tipo? Sé que hay un tonto Polla Míralo, ahí está Cybermenos ¡Guau! ¡Muere! ¡Paca! Dios, no entiendo los frames Esos tan raros De verdad Vale, pues Fendal ¿Fendal? ¿Dónde está? Ah, vale Está peleando ya Muy bien ¡Puitos! Ya se ha rendido el puto ¡Ay! Que no puedo subir ¡Ay! Que no puedo subir Y me mata ¡Maldito inútil! ¿Cómo es Fendal tan inútil? Vamos para atrás ¡Quita! ¡Quita! Pedazo de retrasado Es que veis No se puede hacer sigilo Con el compañero Imposible ello Super inútiles Hay que intentar Tarar al tipo Dios, aguanta un montón El puto Hola ¡Me ha matado una bola de fuego! ¡Una bola de fuego! Bueno Pues como no la apuñale por la espalda No sé cómo voy a hacer esto Y... No sé yo si le voy a hacer más daño Apuñalándole por la espalda Venga, uno menos Quita Si te digo la verdad No sé cómo voy a hacer esto Perdón, rápido aquí Lo prefiero Quita Que venga el esquiver aquí Porque no venga la verdad Si no viene y puedo matarlo poco a poco Mejor ¿Vale? El mismo me están buscando todavía Vale, me dejan de buscar Rápido ¡Quita por favor! ¡Ah! De verdad De verdad ellos ¡Quita! ¡Quita! Por cierto Se llama Hamelin El encantador aquel ¿Sabes? Eh... Es curioso ¡No! ¡No! ¡No vayas por favor! No vayas No... ¿Por qué vas? Nadie te ha mandado a ir Casi, casi, casi lo jodes todo Es que eres muy desgraciado Por favor Por favor Sigo aquí Espera aquí Ve tú delante Para aquí, ¿vale? ¿Dónde está la rata? Quiero matar a la rata primero Fíjate aquí ¿En esta esquinita? ¿En esta esquinita? Estamos bien, ¿vale? Tú te quedas aquí Matamos a la esquiver Y luego vamos matando al otro Poquito a poco Flechita a flechita ¿Vale? Así que tranquilo Discreción aumenta Perfecto Además me voy subiendo niveles Así que no pasa nada El problema es que me maten de un golpe Otro guardadito rápido Por si acaso ¡Hostia! ¿Cómo iba a saber yo Que el bicho estaba ahí? ¡Quita vez que me mata De una bola de fuego! Yo no sé Me voy a tener que tomar Las pociones de resistencia Al fuego ahora ¡No! ¡Quítate! ¡Ve! Me gustaría poder golpear Al tonto este Tío, se ha puesto a puño ¡Es un mago! ¡De los puños! ¿Qué está haciendo? ¡Es rata muerta! ¡Rata muerta! Yo corro Yo corro Yo corro Yo corro Vale, sería Será mejor Que haga como el que se echa Una poción de resistencia Al fuego Y corra Y corra mucho A mí me dejas Sigue al otro A mí me dejas Le pongo las trampas aquí ¡Ay, Dios! ¡Sígueme, sígueme! ¡Ay, Dios! Lo estoy despistando Menos mal Creo que se va a poner Ahora a pelear con Fendal Vamos a un guardado rápido aquí Porque creo que es un buen sitio Que se pegue con Fendal Vale, si Fendal lo acaba matando Por mí bien ¿Dónde se están pegando, tío? ¿Qué clase de pelea es esta? Vamos a... Vamos a ir un poco para atrás, eh Me he quedado sin fle... No me creo que me he quedado sin flechas ¿Cómo hago esto? Un guardado rápido aquí Flecha aquí ¡Ay, Dios! Por él ya, eh ¡Con la espalda! A mí no, a mí no, a mí no ¡A mí no! Cuando me tire fuego a mí Estoy jodido Sí, sí Que le dé otro por detrás Dale, dale ¡Dale! ¡Rivientale la cabeza! Perdón, Fendal Lo siento ¡Oh! Arco de arquería Los arcos influyen un 20% más de daño Perfecto Eso me va a venir sufrir En ese encantamiento El diario de Hamelin Lo veremos Lingote oricalco Vamos a ver el diario de Hamelin Que tiene Dios santo Qué tipo más pesado Dice 10 años de vergüenza 10 años de encierro 10 años de exilio Los niños me arrojaban piedras Y las mujeres me escupían Mientras los hombres me arrastraban A la prisión de carrera blanca Me calificaron de peligro Para sorprendernos existencias Y emplearon palabras como Loco y demente Podría un loco huir de su prisión Si se ha advertido Podría un lunático Poner en marcha el laboratorio Delante de sus narices Podría un psicópata Crear un poderosísimo ejército A partir de esquivers comunes Mi época como aprendiz Arquimista en Ibernalia No fue mucho mejor Esos fanforrones egocéntricos No eran rival para mi Para mi habilidad Y allí es donde ellos Allí donde ellos fracasaban Yo sobresalía Pero valoraban mi genialidad Apreciaban mi contribución No Mis instructores me golpearon Y me tacharon de irresponsable Y el archimago me echó a la calle Como un vulgar mendigo Mientras mi enemigo se acomodaba Y se debilitaba Mientras olvidaba Hamelin Y todo su esplendor Yo construía un ejército Puse en práctica Todo mi conocimiento Para planear su desaparición Gracias a la involuntaria ayuda De Sabjorn Mi religión es más fuerte Cada día que pasa Es irónico que los mismos ingredientes Empleados para crear Superversas bebidas Sirvan para alimentar a mis vástagos Ah, pero pagarán Su total desconocimiento La aniquilación que se cierne Sobre ellos me fascina Arrasaré carrera blanca Y veré como Ibernalia Cae pasto a las llamas Y cuando experimente la furia Que cae sobre ellos Cuando mi progenie Debore la carne de sus huesos Vendrán arrastrándose Y suplicando A suplicarme clemencia Pero no habrá piedad Ni cuartel Ni compasión Reiré y bailaré Sobre sus cadáveres Ha llegado la hora de la venganza Diez años de dolor Diez años de sufrimiento Diez años de muerte Qué bonito, ¿no? Pero ya estamos en paz, colega Nada más Hamelin, por favor Ha sido muy pesado Eh... Me de... ¡Faendal, por favor! Cancino Creo que ya no quedan ratas Pero por si acaso Voy a seguir yendo así Este tipo tiene aquí Un laboratorio de alquimia Que vamos a aprovechar y usar ahora Ya que estamos aquí Hombre Y además tiene un cofre Con ingredientes valiosos Si no me equivoco Y bueno Y el nido Pues pongo veneno en el nido Y ya está Ahora, tres ladrones Anónimo Este Eh... Escripción aumenta No sé por qué me aumenta La discripción Que estoy haciendo arritmo Para que me aumente No sé si hay un bicho cerca o algo Poción de magia Poción de magia El tipo estaba aquí Con sus pociones Un cofre muy fácil Venga Perfecto ¿Qué hay dentro? Oro Vaya mierda Guarda una mierda de oro En el cofre Vale, aquí tenemos No parece que haya peligro Por ahora Así que vamos a usar el laboratorio Que hay que hacer un par de cositas Vale, tenemos Eh... ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a usar la de mariposa azul La podemos intentar mezclar Con la manita muscaria Y... Bella dama Mismamente Y vamos a fabricar Y... Daña de regeneración de magia Pues daña de regeneración de magia Eh... Campanilla de la muerte y champiñón Eh... Nada Ala de mariposa Cora de esquiver Y flor púrpura de montaña Nada Ala de mariposa Polvo de vampiro Y ramita de cardo Nada Ala de mariposa Raíz de nir Y seta brillante Y me da dañar a guante Raíz de nir Y dañar a guante Ala de mariposa Sí, la raíz de nir Suele ser para pociones De dañar cosas Amanita Cola Y flor púrpura Nada Eh... La cola sí que la puedo usar Probablemente con la raíz de nir Y una ramita de cardo Daña de salud Con la esquiver Eso Me acordaba Eh... Vamos a ver Resistencia a descarga Sin foricar Pues la seta brillante Así que otro Y esto no hace nada Así que ya no me queda nada que mezclar con nada Porque esto no... No hace nada entre ellos Perfecto Unos 20 minutos de episodio Y casi hemos terminado de hacer esto de aquí Eh... Vamos a agacharnos No sé... A ver ¿Qué tal? Este es el esquiver Al que le he dado bien fuerte Antes de detrás Vamos a esperar Que no haya más esquivers Pero puede haberlo perfectamente El problema es que yo estoy casi sin flechas Me quedan cuatro flechas O sea Pero ya creo que no hay más Vale, perfecto Esto es el otro lado ya De la destilería Y aprovechamos Y le metemos mierda Y ya ves tú Lo que... Eso... Esto solo se podría abrir con llave Creo O no Y cuál del edificio Este solo se podría abrir con llave Que no se puede forzar Vale, entonces no puedo abrirlo Eh... Y ahora pues me voy arriba Y echo el venenoide Y no sé si hay algo más interesante En los armarios O algo Rollos de papel Vale Nada... Nada más Parece que haya Uy Un cofrecito por aquí Que está en fácil Veamos qué tiene Debería aumentar el robo también Cuando robas cofres ¿No? Me está robando Al fin y al cabo Voy a utilizar de duro Aumentas 10 de oro Vaya... Vaya penoso, tío Y ahora vamos a echar esto Aquí Envenenado Lo cierro Y ahora ya puedo salir por aquí ¿Qué quiere llave? Ah, mira Tiene la llave aquí dentro Hijo de puta Esa es la llave que hace falta Entonces si no No puede... Vale Esta misión no la puede saltar Robando Qué puto Eso no me mola ¿Ves? Yo creo que debería todo poderse pasar Robando y tal Pero bueno Vamos a subir un nuevo nivel Y vamos a subir un par de puntitos de habilidad Que estamos bastante altos Y vamos a aprovechar que hemos subido nivel Primero vamos a subirlo obviamente Y vamos a hablar con Fallendal A ver si me permite subir más niveles Más aguante Hasta llegar a 200 ya esta vez Tengo tres ventajas que aumentar La ilusión Creo... Espérate Quiero recordar ahora que me acabo de recordar Tengo libros de hechizos por aquí Eh... Sissis Esto es... Bla 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 No Esta es alteración Nota misteriosa No Espérate La reina loba La reina loba también es uno raro Esto de... No Esto se ha quedado así Y no me deja... Ahí estamos Había por aquí un libro De hechizos Grimorio Vale Grimorio Clarividencia Clarividencia es... No es de ilusión Creo Sí, sí es de ilusión Vale Ilusión es lo que me interesa entonces Ilusión y alteración Uy, he aprendido un chispa tremenda igual Vale, perfecto Eh... Bueno Qué bonito es todo Por Dios En serio Pues ya hemos acabado aquí Y ahora vamos a hablar con el señor Madre mía Madre mía La que se ha liado Eh... Señor Vengo a comentarle una cosa Muy interesante Dios Ha sido jodida Ha sido dura la misión Ya empiezan a ponerse duras las cosas, eh He terminado el trabajo, imbécil ¿Qué pasa con mi paga? Sí, sí No tiene, bueno Mientras... Ah, bueno Está aquí el tonto del mayo más kío Eh... ¿Dónde he dejado? Dios, he dejado a Fiendal atrás Esperando, creo Hostia, pues Vamos a esperar a esto Y ahora Dios, voy a tener que volver a por Fiendal Yo lo voy a dejar ahí En la profundidad De ese paso de él ya De todas formas creo que Máximo nivel 50 Me puede subir Con el... Con todo Vale, que se lo va a meter Para el Tray ¡Vámonos! Y ya de allí envenenado Viene directo para acá Por algún tubo mágico No lo sé ¿Cuál es el problema? Me aceptaste que este sitio estaba limpio Me... Me encargaré de que pases el resto de tus tíos entre rejas Venga Por favor No lo entiendo Yo sí lo entiendo Correcto Uh, caramelo de miel de nuez Qué rico, ¿no? Yo quiero Uy, es verdad Es que le estaba robando en la cara No me da cuenta Cuenca del dragón Cojones Que no me salía ¿Qué haces eso? Muévete Muévete Sí, sí, sí Sí, sí Dios, ¿sónde vas con la espada horca, loco? Ya, ¿no? Espero que se vayan Y hablo con él Mira cómo lo mira Necesito echar un vistazo a los libros de Sardón Así que Maben quiere averiguar quién es el socio privado Tienes permiso para curiosear por el despacho Toma Ahí estamos, la llave Nunca mencionaste bien esos lunáticos en los túneles Ya, bueno, pues es un podijillo jodido el lunático Pero bueno, gracias Igualmente Hombre, ya Podría no haberlo matado, creo ¿Puedo venderte algo a ti? Eh, esa que ha pillado en la conversación anterior, hijo de puta Pues entonces este tipo no me... Pero vamos a subir aquí Vamos a subir, todavía quedan 10 minutos de episodio Vamos a... Da tiempo a pillar la siguiente visión Dios, qué bonita la luz Y el polvo, por favor Como el escritor que ya... Estuvimos en el cuarto de este hombre antes, pero... No sé si os acordáis Bueno, antes del episodio anterior No sé si os acordáis que no pudimos... Robarle esto Pagaré Y tiene otra vez el mismo sello Ahora veréis Pagaré El sello ese Sabiorn, dentro de la caja junta encontraré el pago final Tal como acordamos Ahora la destilería mielada comenzará a fabricar agua miel Con toda su capacidad de producción Con respecto a tu preocupación por la posible interferencia de Maben Espino negro puedo asegurarte Que haré todo lo que esté en mi poder para tener controlados a sus compinches Este es el comienzo de un largo y exitoso futuro Para los dos Ya Pues a lo mejor te destruyo Por robar Por robar dentro de los barriles Agua miel El agua miel... Bueno No está tan bueno como... No sé Los nórdicos eran unos putos borrachos Supongo Hostia Hace un efecto terrorista en el escudo Y me ha dejado rayadísimo ¿Qué escudo es a todo esto? Escudo délfico probablemente, ¿no? Que tiene espejo y mierda Vale, pues nada Volvamos a... Hablar con Maben Espino negro Eh... Risten Toro 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 T могли Blablabla Bueno, tengo que buscar un de este de una mesa encantamiento Que va siendo hora de volver a subir un poquito más el encantamiento Que lo... Lo tengo alto ya Lo tengo al treinta y algo Ol our cuarenta casi No me acuerdo Pero es muy útil en el encantamiento Pero si no me encuentro de dragones Pues no puedo pillar perks adicionales Que es una cosa que tengo en mente Pero bueno, ahora vamos a subir unos nivelitos de perks Que ya que estamos... Dios, pero qué bonito es este juego, en serio, cuando quiere Cuando no te ataca todo el mundo, este le es bonito Vale Alquimia 25 lo teníamos, vale Discreción 50 Vale Puedo subir ya entonces Ahí estamos, ahora infligen Antes de infligir un 6 veces más El daño normal, las puñaladas Ahora con esto infligen 15 veces más 15 veces más significa que una puñalada Más el bonus del por 2 de las brazares que tengo Hace por 30 de daño Lo cual es una burrada Ahora me vendría bien pillar una daga mejor Eso sí es cierto Pero bueno, esto quiero venir aquí No activa las placas de presión Y la volterta silenciosa Voy a pillarme ambas Las dos Que me vienen muy bien La volterta silenciosa está muy bien Ahora veréis Así puedo ir agachado Y más rápido Guau 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 Y ir esquivando Me iben andando por la ciudad tranquilamente Eh, ladrón ¿Es ladrón? Yo me encargo de él Ven aquí Que lo revientan Se rinde A veces Esto es lo que pasa si robas No robes Moraleja No robes Este es de los míos Pero se ha flipado Ha robado una mierda O sea, yo no me molesto Por eso Bueno, en fin No te he visto así saliendo allí Sí, eso fue hace mucho tiempo Lo de yo y el orfanato Eh, me iben ¿Dónde coño te has metido? ¿Me iben? ¿Dónde coño? ¿Me iben? Es aquello, me iben Sí ¿A dónde va? ¿A dónde vayas? De la ciudad Confío en que tengas buenas noticias Trabajo terminado Esto no me dice mucho Lo único que podría identificar Al socio de Sabjorn Es este pequeño símbolo extraño Pero Sí, he visto este símbolo antes Bueno A quien quiera que represente Esta misma misma El de la De la hacienda Brillo dorado Se ha detenido de haberme declarado La guerra Ajá Debes llevar esta información Al gremio de ladrones De inmediato Perfecto También está la cuestión de tu paga Creo que esto Te resultará más que suficiente Dame dinerico Yo quiero dinerico ¿Cuánto? Daga enana de extracción Una daga Te quiero ¿Cómo llegas a liarte? Tu nombre es muy importante Bla, bla, bla Esto no me interesa Pero, pero, pero La daga, la daga, la daga La daga ¿Qué hace la daga? Que por cierto Te voy a quitar Daga enana de extracción Solve 10 puntos de magia encima Oh Es bastante más buena De la que yo ya tengo Bastante más Bueno Uno más de daño Vale Pero Se mejora y tal Eh Wow Ah ¿Dónde estaba esto aquí? Se me olvidan las cosas Daga enana Pero la cosa es que ahora puedo mejorarlos Con metal enano Esta gente está todo agresiva Habla con el ajustador del rostro En el jarro ajado Todavía no me he cruzado con él Pero bueno No sé para qué hago viaje rápido Pudiendo ir para allá Bueno Ahora después de esto Si me da tiempo Vamos a ir a marcas Cuando me da la próxima misión Vamos a ir a marcas En el momento Porque probablemente Me manden a soledad Pero yo vaya A marcas a hacer una cosita Que en marcas hay Eh Una fundición Hay otra en lucero del alba Y creo que no hay más En todo Si hay algunas más en minas y tal ¿No? Pero Pero bueno Se lo ha entendido más o menos Creo yo Eh ¿Dónde está Brinjolf? ¿Estás entrenando Brinjolf? ¿Estás aquí para una esquina? ¿Esta es tu vida ahora mismo? En las calles se rumorea Que ese pobre Sardjorn Ha acabado en la prisión De Carrera Blanca Aunque muy afortunado para Maben Ajá Ajá Ya lo pillan la magia esta Maben dijo Que habías descubierto algo más Mientras estuviste allí Si La carta Esto no puede ser una Alguien intenta hacernos caer Enfrentando a Maben Y al gremio Vale A ver lo que podemos hacer Mercer cree que sabe El modo de identificar Esta nueva espina Que se nos ha clavado En el costado Y yo en tu lugar Me daría prisa Ah, tengo que hablar con Mercer Y yo Que mal me cae Mercer No quiero hablar con él Pues voy agachado ¿Dónde está Mercer? Aquí he parado Haciendo su mierda Ah, aquí está Lech, conexión de Imperio Oriental He presionado nuestro contacto En la campaña de Imperio Oriental Para hacer información Pero ese lagarto Es tanto estarudo como chapucero Asegura que la compañía No tiene nada que ofrecer Pero creo que oculta algo Sugiero que te abstenga De enviarle La visita de la hermandad Por ahora Puede que aún nos pueda ser de utilidad Esto es A este tío no para mandar Con mis contactos Respecto a la información Que recuperaste De la hacienda Prillo Dorado Pero nadie puede identificar Ese sitio En cuanto a las mismas marcas O sea, deberíamos reclutarlo Bromeas Pero durante años Han podido evitar Que los identifiquen Obviamente tienen muchos recursos Y son voluntariosos Y pacientes Ya No confundas Mi admiración Con complacencia Nuestro rival Va a pagarlo muy caro Ya ¿Cómo podemos hacerles pagar? Porque incluso Después de todos Sus ardides Y sus planes Han cometido un error El pergamino Que recuperaste Menciona a un tal Gaiul Lai ¿Qué es cierto? Según mis fuentes Se trata de un viejo alias Usado por uno de nuestros El que nos van a mandar a ver Gulum Ai Gulum Ai Que hemos hablado antes De Gulum Ai Y hay que ir a Soledad Exacto En el infiltrado En la campaña De Imperios Oriental De Soledad Que todavía no hemos ido a Soledad No, no tengo pregunta Bueno Puedo Vale, ya que está el sitio aquí Es que me da el problema ¿Cómo hago para que hable? Sobornarle O seguirlo Si conozco a Gulum Ai Estará metido hasta el cuello Y podrás usarlo En tu ventaja Tradición o no Lo dejaré vivir Y está en deuda con nosotros Por esta tradición Sí, efectivamente Y como ha metido la mano En el plato De la compañía Del Imperio Oriental Haremos Por si no estoy cierto Probablemente los sobornes Claro Lo que quiero decir Es que no queremos Que mueras No va a morir No te preocupes Solo síguelo de cerca Y ya se meterá En algún lío Del que no podrá salir Vale Buena suerte en Soledad Deja con vida Gulum Ai Pero te cuerdale Si, si Lo voy a dejar Con vida Y luego No sé si seguirlo O sobornarlo Para que me cuente Lo que sabe Acabaré siguiéndolo A lo mejor Porque Dependiendo de lo que me pidas Sobornes Que creo que te pide Que recuperas un objeto Y ya voy a hacer una misión Igualmente Pero ya veremos Lo que hacemos Lo que me conviene más El caso es que Vamos a ir primero a Marcaz Y vamos a terminar el episodio Haciendo lo que quiero hacer Ahí arriba esta Soledad Joder Tengo que irme a la otra punta De Skyrim Me cago en la puta Pero vamos a Marcaz Que es una ciudad muy bonita Y que me gusta mucho La sangre y plata Solo que fluye por Marcaz Tengo que hacer Misiones secundarias De Marcaz Que no me se olvide Uh, hoy mientras Me acabo de acordar Mientras estéis viendo este vídeo Yo estaré en Gamepolis Probablemente Wow O me estaré yendo De Gamepolis Pero Pero mola Vale Vamos a la fundición Está ahí A la tabla ¿Qué? ¿Qué hace la gente aquí Caminando por el río? ¿Necesitas algo? De acuerdo Eh La catarata Catarata bien, ¿no? No hemos entrado todavía A la fortaleza de Marcaz Ni nada Ya entraremos Cuando haya que hacer Quita de aquí Cuando haya que hacer misiones Porque mola mucho La fortaleza de Marcaz Eh Tío Macho El ritmo bien Vaya día de mierda De verdad Es que hace un día malísimo A la fundición Fundición aquí A ver si puedo fundir Metal Dwebner Que he pillado un par de cosillas Sí Puedo pillar Metal Enano Un gote Metal Enano Yo creo que con 3 Me debería bastar Para Ay El problema es que no sé Si voy a poder mejorar la daga Eh Voy a mirar Cómo llevo el encantamiento Porque En cierto momento Encantamiento Estás todo de alma No ¿Cuál era? No Era de herrería Entonces Sí Era de herrería Hostia Pues la herrería No la tengo subida De nivel 60 Pueden mejorar Arma y armadura mágica Uff De herrería No tengo nada Amigo Pero igualmente Hemos intentado A ver si podemos mejorar la daga Creo que no vamos a poder Probablemente Pero bueno Eh ¿Dónde está la piedra? No hay una piedra De afilar En algún sitio de aquí Ah Estos son los dos Aquí coño ¿Un clavo? ¿Un clavo? Pues mejorar el arco Eso sí Vamos a mejorar el arco ¿No? Mira Un poquito Lo puedo mejorar Debo mejorar Mi herrería Sin duda Para poder mejorar Bien las cosas Es muy importante Para armas y tal Bueno El caso es que Oye Tú me comprarías ¿Qué tienes a la venta? Tú me comprarías Por casualidad No sé Las cosas estas De los duebles Bueno Me las vas a comprar Vamos a ver Que te puedo vender Cuero Túnica de Eteria No Esa me la quedo Además es de tal Tira de cuero No No Uh 920 Dame 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 Un montón Por los metales Dwebner Te voy a arruinar Amiga Hijo de cabra En el level Dorme el giro Más cuero Pero tenía 5 flechas A cero Bueno La habré pillado Ahora supongo Cuero de oso Uf Elocuencia sube Lo cual está también muy bien Y Venga Que más Te vendo esto Que no me sirve para nada Y ya está Te vendo el arco orco malo Bueno Venga Ya está Se acabó Vamos a dejarlo por aquí Con la señora orca esta aquí La Me cae bien Me cae bien la minera O sea La herrera de marcas Hay dos Hay otro en el palacio Y esta aquí Creo que es la única ciudad Con dos herreros Puede ser Soledad también los tiene Bueno Soledad tiene un montón de mierda Soledad es enorme Y bueno Ya no Ya ¿Cuánto llevamos? Dios Me ha saltado esto Vale Llevamos 37 minutacos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y por mi parte Yo creo que no me queda nada más que decir Y me voy a despedir de vosotros Hasta el siguiente vídeo Deathpixel Cierro